El otro día vi en mi jardín que dos sapitos conversaba Por más que quise no entendí y de curiosidad me desesperaba Era un idioma bastante raro que yo traté de comprenderlo Cuando gozamos me acercaba, el más pequeño empezó diciendo Dijonde a un sapito, dijonde a un sapito para mí Los sapitos hacen, los sapitos hacen, esta es la canción que desespera a nuestros papás Ahora todo me parece fácil y con dos sapos puedo conversar Pues aprendí muy bien su lenguaje Si ustedes quieren les voy a enseñar Es algo fácil vivir, repito Con los zapitos poder hablar Si ustedes quieren, hagan lo mismo Y así tendrán un amigo más Dijonde a un zapito Dijonde a un zapito para mí Dos zapitos hacen, ah Dos zapitos hacen, ah Dijo otro zapito, ah Dijo otro zapito para mí Dos zapitos hacen, ah Dos zapitos hacen, ah